Ministerio del Interior Lo que hemos podido sacar información es que las señoras se encontraron horas de la mañana Verificando sus animales que tenían por la orilla del río Como el río estaba en su caudal muy fuerte, la señora tropieza y cae el río Es arrastrada, a causa de golpes y ahogamiento, fallece Aproximadamente 8 o 7 y media de la mañana nos indica Es una persona de sexo femenino de 30 años de edad, es lo que podemos informarles hasta el momento Aproximadamente un kilómetro, un kilómetro y medio, donde se pudo localizar el cuerpo ya y posterior a la extracción Una labor un poco difícil por el caudal del río que es un poquito fuerte Pero no somos preparados para realizar este tipo de extracción Tres miembros que nos preparamos en rescates en aguas rápidas Compañeros de la Policía Nacional, Servicio Urbano, compañeros motorizados De igual manera una colaboración de los bomberos Se utilizó una cuerda, mosquetones, arneces, una camilla Se corrió con un poco, se podría decir, de suerte por parte de los cuerpos de rescate Por la extracción de que el río ha estado temprano muy fuerte y la creciente baja Y eso hace que el cuerpo se quede enredado Se quedó en una isla, atrancada por unas piedras y unas ramas, troncos que existen en el río Siempre la Policía Nacional está dándoles charlas, verificando cuando los ríos están crecidos Un patrullaje preventivo por la orilla de todos los ríos que tiene la ciudad de Cuenca Tratando de evitar este tipo de acontecimientos Y también es cuestión ya de la comunidad que tiene que tener un poquito de precaución Para que no ocurra lo que acaba de pasar